hola muy buenas a todos aquí el poliwan sin un nuevo gameplay del the last of us hemos cambiado el modo de juego estamos en robo de suministros aquí está mi colega rbeni sergio k hola buenas el mando vale bien bueno vamos a ver qué tal sale esta partida como podéis ver cogí para suministros extra y tengo un problema amigos y es que yo estaba tengo testigos están ellos conmigo les dije semana 12 día 6 de puta madre la jugamos y grabó el último día a ver qué pasa pero el problema es que el día 6 lo acabé y en vez de poner día 7 y tener que jugarlo no porque yo hasta que ha jugado el día 7 no me pone que he cambiado de semana pues de repente me puso enhorabuena no sé cuántos supervivientes chachi que sí ya está y se quedó ahí entonces no nos pude traer el último gameplay de pues de mí la primera vez que logra acabar no que por cierto bueno logré pues eso logré juntar no sé si acabé con 112 me pone que mi máxima puntuación es 112 eso sí que estoy seguro pero no sé exactamente con cuánto acabé y nada bueno a partir de aquí ya podéis hablar chavales que ya ya expliqué todo lo que podía explicar nada más ahí contando todo 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 cuidado hay un luciérnaga hay un luciérnaga ahí ya reaparecí vale tengo el palo chetado tengo una movida para regalaros y reaparezco al lado de otra caja bien bueno y eso creo que no tengo nada más que añadir a todo lo que dije solo que lo siento por roberos podéis ver ese gameplay pero que nada espero poder acabar muchos más días y poder subirosos así que no tengáis miedo por eso tampoco no yo mate a uno aquí detrás no como tú a mí y te doy un cocktail y todo que cabrón había tres y tiene que disparar al mejor no 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 me han dado pollo sí 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 ya te he visto ya estaba vamos aplaudiendo con las orejas y todo diciendo madre mía que ha aprendido a tirar un coque estoy que no me lo creo de verdad por favor que alguien saque un pantallazo y me lo ponga un comentario desde esa imagen de las llamas ahí o que hagan un edit aportar vamos a que a por ¿que haces? que tiene uno ahí que va? te ha sido del tonto no no que tengo uno ahí dentro hay dos le he dado si ah guau ¡Espera! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, me ganan a través de las cosas. ¡Saltad por la ventana en los pies por la espalda! ¡Buah! ¡Ya ha tirado un golpe! Nada. Qué cheta. Eran muchos. Yo tanto no puedo hacer, ¿eh? Lo intenté, os lo juro. ¡Lo juro! ¡Quise hacerlo, os lo juro! Qué mitiroso. Vale, vale, me habéis pillado. Mira, esto ya ni coge cajas ni nada. Es que ya me hacía antes. Yo ya renací ahí, chaval. Que yo muero todo el rato. Ah, ya hacía yo. Venga aquí, anda, que te voy a dar un cóctel. ¡Gracias! Yo te voy a tirarme. Todo va bien. ¡Hola! ¿Cómo se da? ¿Qué me has dado? Nada, porque te va. Vale, pues venga. Un botiquín. ¿Cómo se da? Vayan mierda. Matan a nuestro colega. Está llena, está llena su mochila. Has petado, tío. No quiere mierda el pollo. No, la tiene toda él ya. Uno menos. Joder, el pollo con el cóctel. Es que soy camarero. Se nota la práctica, sí. Claro. Uff, pensé que escapaba ese, eh. Había uno ahí, de repente, intentando entrar en una salita. Hay otro dentro. Pero... Había. Tocado. No, no. Está muerto. Pues ha muerto de solo. Sí, primero lo vi. Entré y lo vi de pie y salía el nombre, pero de repente se le ha quitado. Bien. Se acercó la puerta y se quemó más todavía. Bueno... Han marcado a uno. Vale, tenemos la caja aquí al lado. La caja. Ahí se lo mató. Madre mía, se fue lejos, eh. Tuvo miedo. Porque no se puede meter en su casa. Mira, hay uno en la ambulancia. Sí, sí. Cuidado con el cóctel. Ah, yo los tiro mejor, mira. No, parece que no. Ni uno ni uno. Estáis los dos fines, por la puntería. No hay nada como ver de vez en cuando un duelo de mancos. Hola, 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 hola. ¿Dónde? ¿Qué haces ahí? Es el garaje, ese malo. Un palo chetado. Cuidado que está ahí todavía. Está dentro del coche. La izquierda. Ahí, el pollo con su palo chetado. Cuidado. Nuestro colega. Tiene que llegar el mancazo casi. Media hora allí. Soy una isla, se llama. Sí. Por eso va tan solo. Es que no me jodas, tío. En el quinto nabo estaba el chaval. Bueno, 4-4-4 voy, eh. No puedo ser más estándar. Va de primero. Que seguro que voy muy mal. A ver, venga. Estoy debajo de ti. Madre mía. Había un tío ahí campeando porque sí. Bien, podemos irnos. Está en la cuartilla de los coches. Sabía que tú estabas ahí. No, él estaba mirando para la pared. A otro lado. Bueno, no veo a nadie aquí dentro. Claro, el cabello ya me ha matado a mí y salido. Voy a poner un par de granadas por aquí escondidas. Vamos. Toma. Tengo para ti una bomba. Pues no te vayas. Ya me la doy yo, tío. Tú no tienes nada para mí. Yo no. Acabo de regalar lo que tenía. Le ha dado un botiquín al sur, una isla. Chaval. Si es un botiquín, se lo puedes dar a quien quieras. La próxima vez puedes coger la jeringuilla del botiquín y metértela en el culo. Ala. Pues sí, sé que te mola como ala. Ala como gracias. Qué bueno es el pollo con mi... ¿Ejecución? Sí, sí. Lo dejé allí en el suelo y tú parece que lo remataste, vale. Sí, la tiene una bomba. Casi que mejor porque tienes que hacer ejecuciones. A ver el humo. Bueno, si pones el que tengo que ir por medio... Pfff, si me... Me funde a la misa, eh. ¿Te mato o...? No, no, no. Pero me voy a dar como... Está mato con nuestro colega, eh. Ojo. Y abajo. Ven, ven, ven. ¡Le di! ¡Qué suerte! Joder, el mancazo de mierda con la semi-automática, macho. ¡Me han herido! Joder, no va a venir a nadie, ¿no? Joder, no va a venir a nadie, ¿no? Joder, no va a venir a nadie, ¿no? A ver con la puta isla... ¡Tu puta madre es una isla, chaval! Vaya cerdo. Vaya cerdo. O sea, os están ejecutando... Que es que estoy hasta los cojones de decirlo. Mientras ejecutan a alguien es facilísimo matar porque no se puede mover por mucho que quiera. Y no va... Y no me va a revivir a mí tampoco. Con razón es una isla, tío. Joder, a ver si se va a jugar a Minecraft y se crea una isla y se dedica a jugar en su isla. Sí, sí, sí. ¡Pero bien ahí! A ver, sí. Joder, tío. Juego de supervivencia. Cuatro contra cuatro. Sabes que esto no es doce contra doce. Cuatro contra cuatro. Y el pavo es una isla. Literalmente. ¿Y vamos ganando? Pues no sé por qué. Pues por... Porque sí. Mira quién está en tu equipo. Ah, está el pollo. Ya está. Es que... Dice, vamos ganando y no sé por qué. Este chaval es tonto. Vamos a ver, ¿el pollo qué es? ¿Cazador o luciérnaga? Cazador. Vale, arriba a la derecha hay gente. ¿Dónde estáis? Ahí fuera. Vale, voy. Me estoy en el medio. Eso ha sido una de mis bombas, fijaos. No, vamos. Vámonos. Sudo para arriba. No, mejor subo para. Vale. Es otra opción. Toma ahí. Toma. Uh. A todo el equipo. Sí, 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 sí. A todos, vamos. Cogí a tres aquí y les di mambo del bueno, chaval. Madre mía. Esto es la mítica que a tus hijos le cuentas algún día y te dicen, venga, papa, no me mientas. Que sí, que sí, que lo hice. Cuidado, voy detrás, no hagáis el loco, porque tienen que haber renacido todos. Sí. Oh. Dios, Dios, Dios. Antes lo hice. Joder, he matado a todos, obviamente tienen que estar ahí. Sí, sí. Pues a ver quién es. ¿Ves? Por eso no quería basarlo. Ha hecho una emboscada. ¿Eh? Eso no se abre. Es de... Arrugan la mata igual. LOL. ¿Qué le han hecho? Está confundido a alguien. Estaba agachado a los murillos. Le esquivo, le esquivo los tiros. Y soy una isla. Es que ni lo mata ni viene a revivir. Me da sasco, lo tenéis delante. Matarlo que no le queda nada de vida. Que le ha pegado el otro. Bien. Ya. Es como el último. Quiero jugar contra él, para matarlo y disfrutarlo. No, entonces cuando se hace pro player. Madre mía. Y encima va a acabar la partida y yo con... Muerto. De fuera. Mira, está allí. Justo donde está marcado está, creo, eh. ¿Eh? Creo. Lo ha caído a Rubén en los borros. Pues le disparé la flecha. En medio de un par de movidas ahí. Tuve un poquito de suerte, eh. Por en medio de esto. De una... Creo que fue de una farola y del poste de... ¿Eh? Del poste que había. No había más. Mira, mira. Qué chetado. Primera partida y ya nueve supervivientes. ¡Hala! ¡Hala! El pollo este. Bueno, amigos. Pues nada. Vamos a dejar aquí este gameplay. Ya sabéis que cada partida de esto, bueno, pues hago un gameplay. Para no hacerlo muy largo ni nada, ¿no? Os voy a ir variando los dos modos que trae. Ojalá, ojalá. No lo sé, evidentemente. Pero ojalá que cuando saquen el... El DLC. Que va a haber un DLC para esto. Metan algún modo más de juego. O algún arma o lo que sea. Algo más. Pues para poder ahí tal. Y nada. Que como podéis ver a lo del 17. Me ponen un puntito. Que creo que eso es por haber llegado al día 12. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Espero que lo hayáis pasado bien conmigo y con Erwin y Sergio K. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Aún no me pillasteis el truco, eh. Vais lentito, eh. Venga, chao.